Voy a Tabasco porque hombres armados bloquearon varios puntos de la carretera Villahermosa Frontera, con al menos ocho vehículos que fueron despojados a civiles que circulaban por esta zona. Durante la jornada de violencia un agente de la Fiscalía de Tabasco fue ejecutado y se habla de al menos otra persona herida. Los ciudadanos vivieron los momentos de terror así. Agáxate, agáxate. Agáxate. Ay, padre. Dele para atrás, compa. No te quedes, compa. Ese era nuestra gente en Tabasco. Ahora vamos con nuestra gente en Sinaloa. La Unión Ganadera Regional de ese estado anunció la cancelación, ya se lo había dicho, de la Expo Ganadera en Culiacán. Hoy, sin embargo, de visita por la Ciudad de México, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dijo que la suspensión no se debió a las narcomantas o a los balazos en las taquillas, sino a que, y yo sé que va a parecer burla, pero dijo que se cancelaron estos eventos por los narco-corridos. Hoy mismo te busques suspender la feria porque ahí concurren diferentes factores que te pueden generar violencia y evitar cualquier tipo de problema. Lo que influye es, por ejemplo, que ahí tienes cantantes de corridos de estos y de aquellos y tienes particulares que van a exponer y que tienen que resolver lo que quieren. Todos resolvieron de manera cuidando sus intereses y eso es lo que suma. Finalmente, nosotros estamos en la obligación de dar seguridad a cualquier evento público, pero, por ejemplo, no suspendemos ni un solo juego de béisbol. Es el gobernador de Sinaloa. Esta tarde comenzaron a desmantelar las estructuras, los juegos mecánicos de la feria que estaba programada del 14 de noviembre al 1 de diciembre. Los espacios públicos, donde van las familias, donde van los comerciantes, pues ya no son públicos. Simple y sencillamente, hay que desmantelarlos por seguridad para cuidar la vida de nuestra gente en Sinaloa. Hasta el momento, empresarios y comerciantes no se han pronunciado sobre las afectaciones económicas que podría generar este cierre de eventos. Además, el palenque de Culiacán se pospuso para el próximo año, otro evento público al que ya no va a poder asistir nuestra gente. La casa productora explicó que lo principal es priorizar la seguridad de los visitantes. Por otro lado, un incendio consumió un depósito de cajas de tráileres al sur de Culiacán. Estas son las escenas. De acuerdo con Protección Civil, de ese estado, unas 130 personas fueron evacuadas de sus domicilios. El fuego logró ser controlado por los bomberos y hasta el momento se desconocen las causas que provocaron las llamas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Jarfush, se reunió con los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para explicarles las reformas que buscan fortalecer a su secretaría con mayores alcances en materia de investigación y persecución de delitos. Más trabajo, más coordinación con las policías municipales y obviamente con las policías estatales. Estas son imágenes de la reunión a puerta cerrada. Mire lo que pasó con Rafael Caro Quintero. Él fue trasladado vía aérea a un hospital en Toluca, en el Estado de México, para una cirugía ambulatoria programada. Estas son imágenes del traslado. Ahí está Caro Quintero. Él, usted sabe, está recluido en el penal del altiplano. Ahí están las imágenes. Tiene padecimientos de próstata. Estuvo unas horas en el hospital con un dispositivo de seguridad intenso. Luego, Caro Quintero fue regresado al penal del altiplano en el mismo helicóptero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!